1, 2, 3 Eras del sol, del brillo, al verte reír Pero hoy cual tormenta te va Hoy ha muerto la pasión y el amor Pues todo mi mundo se fue Lejos de mí Oh Stormy Cuando a mí volverá De aquel amor que ayer juramos tener No queda más que una ilusión Nada ya vale para mí si no estás Y en el viento mi voz dirá Para decir Oh Stormy Oh Stormy Cuando a mí volverá Oh Stormy Oh Stormy Cuando a mí volverá Cuando a mí volverá Oh Stormy Oh Stormy Oh Stormy Oh Stormy Stormy Gracias por ver el video.